¿Qué vas a hacer? ¿Quién? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya se nos calentó Wally? ¿Qué es el video? Ya me vino la piernita, esa madre Siempre muevo la piernita Bueno, listo, no la muevo ¡Ay no! ¡Se mueve otra cosa! ¡Ay no!